La persona que yo amo le pertenece a alguien más. La persona que yo amo le pertenece a alguien más. La persona que yo amo le pertenece a alguien más. La persona que yo amo le pertenece a alguien más. Pensó en lo que había ocurrido diez años atrás cuando Candy de manera decisiva le había dicho que se iría de Nueva York, pues pensaba que su presencia le estaba causando dolor. El dolor aumentó en su pecho y él se sintió sin sangre en sus venas. La expresión de Candy entonces cambió mostrando una gran sonrisa, pero él podía ver que ella estaba tratando de ocultar su propio dolor para no herirlo. Terry, le dijo, pensaré en lo que es correcto hacer. Lo haré, le aseguró. Él frunció el ceño mientras la observaba. De manera inesperada, Candy se acercó hacia él y lo besó tiernamente en los labios. Lo haré, le dijo y se giró para partir con todavía una gran sonrisa en su cara, pero él pudo ver una lágrima que rodaba por su rostro. Quiero que Candy sea feliz, pero no lo es ahora por mi culpa. La observó partir sintiendo dudas por primera vez sobre lo que estaba haciendo. Candy caminaba hacia la casa de los Halley. Aarón debería haber regresado. Ella sabía que tenía que ir a verlo. Todavía no sabía qué hacer, pero no podía mantener a Aarón en la oscuridad. La boda no podría ser el próximo mes. No cuando ella tenía sentimientos tan fuertes por Terry. Pero quiero mucho a Aarón también. Cuando llegó a la casa de Aarón, en donde él vivía con su madre y hermana, vio las pequeñas estatuas de madera talladas a mano, alineadas en los alfazers de las ventanas. Desde que él se había mudado a South Haven, habían tomado la entretención de tallar en madera. Tenía manos firmes y cada cincelada era precisa. Era un cirujano entrenado antes de llegar a South Haven y si se hubiera ido a Boston, hubiera tomado un cargo como cirujano. Las estatuas que tallaba tenían bellos diseños intrincados. A menudo también tallaba pequeñas figurinas de animales para los niños del hogar de Pony. Un año antes le había dado a Candy una cuchara de amor, que él mismo talló como regalo de Navidad. Colgaba en la pared de Candy sobre su cama. Candy pensó en ella y sintió una oleada de cálido afecto. Agobiantes pensamientos la embargaban mientras golpeaba la puerta. Al escuchar el nombre de Candy, Aaron también llegó a la puerta para darle la bienvenida. Candy le dijo feliz de verla, pero su felicidad solo añadió más sentimiento de culpa en ella. Él la tomó entre sus brazos y la abrazó. Candy lo abrazó de vuelta, pero estando en sus brazos levantó su mirada y le preguntó. ¿Puedo hablar contigo a solas? Seguro. Él tomó su mano y la llevó fuera. Cecilia la miró de manera sospechosa. Afuera y a solas, Aaron se dio cuenta de la cara de preocupación de Candy. ¿Pasa algo malo? Le preguntó. Con lágrimas asomadas en sus ojos, Candy le dijo. La boda no podrá ser el próximo mes. ¿Por qué? Le preguntó a Aaron, confundido. Aaron, te amo mucho. Le dijo Candy llorando. Pero en los últimos días me he dado cuenta de que amo demasiado a alguien más también. Desconcertado, Aaron le preguntó. Candy, ¿qué estás diciendo? ¿De quién estás hablando? Hay alguien a quien conozco desde hace mucho tiempo. Nos amábamos mucho, pero nos separamos. Candy empezó a contarles sobre Terry, sobre Susana y cómo los dejó en Nueva York. Sus palabras estaban mezcladas con lágrimas y no podía dejar de llorar. Aaron estaba impactado y en el momento no podía entender lo que ella le estaba diciendo. Terry, él vino a verme. Le dije que estaba comprometida, pero yo quería decirle que no, pero yo, pero yo. Aaron la miraba sin decir una palabra. Candy tomó aire. Miró Aaron, miró Aaron, vio el dolor que le había provocado en sus ojos y sintió como si un cuchillo se hubiera clavado en su propio corazón. Te amo, Aaron, pero lo amo a él también. No sé qué hacer, pero no sería justo contigo si llego hasta la boda mientras también amo a alguien más. Lo siento, lo siento. No sé si me perdonarás y no sé si aún me quieres ahora, pero solo quería que lo supieras. Quiero ser honesta contigo. En medio de sus lágrimas, Candy vio que la cara de Aaron se había puesto blanca y rígida como una piedra, como si todos los colores lo hubieran abandonado. Lo siento, dijo de nuevo. Se giró y caminó hacia la calle. Vio un coche libre y se subió a él. Cecilia, quien había estado observándolos desde la ventana, salió corriendo de su casa tras de ella. Mientras Candy se subía al coche, la llamó. ¡Candy! Le gritó con lágrimas en los ojos. ¡Me prometiste que no le harías daño a Aaron! Candy se giró para mirarla, abrumada por la culpa y el dolor que le estaba causando a todos. Lo siento, dijo llorando. Se subió al coche y se fue. Cecilia vio el coche desaparecer, sintiéndose indefensa. Se giró y miró a su hermano y vio su cara conmocionada y devastada. El coche se dirigió hacia el hogar de Archie y Annie Cornwell. Candy no quería regresar al hogar de Pony en ese estado, pues alteraría a la señorita Pony y a la hermana Lane y a los niños. En la sala de estar, Candy lloró en los brazos de Annie. Archie y Annie querían consolarla, pero no podían pensar en qué decir. Candy se sorprendió cuando Aaron fue a verla esa tarde. Te estuve buscando, le dijo él. Solos, en la sala de estar de los Cornwell, estaban de pie mirándose mutuamente. Candy observaba el rostro amable de Aaron, que ahora mostraba una tristeza que ella nunca había visto antes, y se preguntaba cómo podía ella ser quien lo hiriera de esa manera. Hemos estado tres años juntos, Candy. ¿Tú dejarías todo lo que tenemos de lado por un romance infantil que tuviste hace mucho tiempo atrás? Le preguntó a Aaron. Pero no es de mucho tiempo atrás. Nunca dejó de existir, solo que no me di cuenta. Pensó. ¿Te has decidido? Le preguntó. Candy se mordió el labio y sacudió su cabeza. No debería haber ido a Chicago, le preguntó de nuevo. Eso no habría cambiado nada, le dijo Candy con lágrimas que llenaban sus ojos de nuevo. No quiero perderte, Candy, Aaron le dijo. Con sus hombros y cuerpo tensos. Estos últimos cuatro años han sido los años más felices de mi vida. Han sido felices para mí también, le dijo Candy. Antes de venir aquí, todo lo que yo quería era tener una carrera exitosa. Me quería convertir en el mejor cirujano de Boston, quizás de toda Norteamérica. Candy escuchaba sus palabras. Su corazón se estaba rompiendo en pedazos. Entonces vine aquí y te conocí, continuó él. Y solo quise despertar cada mañana y ver tu brillante sonrisa y escuchar tu voz. Nunca quise herirte, le susurró ella. La agonía invadió la mente de Candy. Todavía sueño con una vida contigo, Candy, le dijo Aaron. Una vida aquí en la colina de Pony, con cada día lleno de toda la belleza que este lugar tiene para nosotros y la risa de los niños del hogar de Pony y toda la gente que amamos. Aaron caminó hacia ella, puso sus manos suavemente en sus hombros y la besó. No, haría todo lo posible por hacer que estos labios fueran míos por siempre. No quiero perderte, le dijo de nuevo antes de partir. Regresa. Candy miró su espalda. Aaron, siempre tan compuesto y arrastrando tanta vitalidad, ahora caminaba como si toda su energía lo hubiera abandonado. Le dolía el pecho. Regresa. Su voz hacía eco dentro de su corazón. Aunque siento el amor por Terry como un fuego ardiente que no se extinguirá, siento un corazón lleno de amor, tierno por Aaron. Como caminando sobre un laberinto dentro de un prisma de colores, los tonos encendidos de color rojo anaranjado que emitían de Terry la atraían, arrastrándola hacia él como un imán. Pero las tonalidades blancas, sin límites e inquebrantables de Aaron, la llamaban. ¿Hacia dónde dirigirse? Capítulo 30 Albert y Sofía visitan a Candy, Archie y Annie En la sala de estar de Archie y Annie, Candy miraba afuera de la ventana observando la lluvia veraniega. Un pequeño ramo de flores de Aaron estaba sobre la mesa. Él le había estado enviando flores todos los días desde la última vez que se vieron. Ella no había salido desde que él había ido tres días antes. Se preguntaba qué estaría pensando Terry ahora y qué estaría haciendo Aaron. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una dulce voz, gritando. ¿En dónde está mi Candy? ¿En dónde está mi Candy? ¡Quiero mi Candy! Candy miró hacia la puerta de la sala en la dirección de la dulce voz. Un pequeño niño de alrededor de tres años, con cabello dorado brillante y bellos ojos azul profundo, entró corriendo. Llegó hasta ella y la miró. Tenía la sonrisa de los ángeles. Soy Anthony. ¿Tienes un dulce para mí? Le preguntó el pequeño niño tirando de su vestido. Candy lo miró. Jadeó incrédula. Era adorable. La misma imagen de Anthony. En shock, puso sus manos en su boca. Me gustan los bombones Riz y los osos de goma, le dijo el pequeño. ¿De dónde vienes? El corazón de Candy se derritió mientras levantó al niño. El pequeño sonrió. Su sonrisa era como tintineos de campanas de Navidad. Una voz de mujer se escuchó llamándolo. ¡Anthony! ¡Anthony, no corras! ¿En dónde estás? La mujer entró a la sala de estar, con su lacio cabello largo como una cascada en su espalda. Sus ojos brillaban como las estrellas de la mañana y sus labios eran como suaves rosas rosadas. ¡Sofía! Gritó Candy. Sofía estaba tan bella como la última vez que la vio cuando ella y Albert se casaron en una pequeña ceremonia privada en Chicago. ¡Candy! Dijo ella. Y enseguida apareció Albert tras de ella, con esa sonriente y cálida sonrisa que era tan familiar y querida por Candy. Al verlos, Candy se vio abrumada por las emociones. ¡Mira quién está aquí! Dijo Archie mientras él y Annie seguían a Albert y a Sofía entrando a la sala de estar. ¡Albert! ¡Sofía! Candy caminó hacia ellos, todavía sosteniendo al pequeño. ¡Veo que ya has conocido al pequeño Anthony! Dijo Sofía sonriendo. ¡Anthony! ¡Anthony! Candy miraba al chico y sacudía su suave cabello rubio. Lágrimas de alegría llenaron sus ojos. En un relámpago, Anthony había vuelto a vivir. ¡Oh, Albert! ¡Sofía! ¡Es maravilloso! ¡Es adorable! Le dijimos que íbamos a ver a Candy cuando dejamos Florida y en todo el camino ha estado preguntando en dónde está su Candy. Le dijo Albert. Todos rieron. ¡Vamos, Anthony! Le dijo Archie. ¡El tío Archie tiene toneladas de dulces y juguetes para ti! ¡Sí! Gritó al pequeño sacudiendo su pequeño cuerpo para que lo bajaran. Candy lo puso en el suelo y él inmediatamente corrió hacia Archie y tomó su mano. Archie tomó la pequeña mano del niño y lo llevó fuera de la sala de estar. Estaba obviamente fascinado con el pequeño. ¡Archie, no lo malcries! Le dijo Sofía. Ella y Annie lo siguieron. Las dos rieron. ¡Hola, Candy! Le dijo a Albert cuando todos se hubieran ido. Esa sonrisa que nunca podía Candy olvidar. Como siempre, sus brazos reconfortantes estaban abiertos para acoger a Candy en momentos de angustia. Candy corrió a él y le dio un gran abrazo. ¡Albert! ¡Albert! Le dijo Candy todavía llorando. Viéndola estaba tan conmovida que difícilmente podía hablar. ¡Te he extrañado mucho! ¡Siento mucho no haber escrito muy frecuentemente, Candy! He estado muy ocupado especialmente con todas las adquisiciones de tierras en Florida. Después nació Anthony y el tiempo simplemente voló. ¡Es un niño hermoso, Albert! Le dijo Candy mostrando una sonrisa. ¡Y lo llamaste Anthony! ¡Es algo maravilloso lo que has hecho! Justo entonces, Archie entró de nuevo a la habitación. ¡Albert! ¡Candy! ¡No se nos van a unir! Todos rieron. Por un corto momento, Candy pudo olvidar sus problemas y disfrutó el pasar el día completo lleno con alegre risa del pequeño Anthony. Capítulo 31 Albert le devuelve el diario a Candy Ya tarde en la noche, Archie y Annie se habían retirado y Sofía se había ido para acostar a Anthony. Albert y Candy estaban relajados en la sala de estar. Albert le contó todo lo que había hecho desde la última vez que se habían visto. Y George se ha interesado en una nueva secretaria que contraté recientemente, dijo a Albert con una mirada dudosa en su cara. Desafortunadamente no sabe la forma correcta de proceder. Se muestra muy avergonzado cada vez que la ve y no ha sido capaz de reunir coraje para dejarle saber. La imagen de George estando avergonzado hizo reír a Candy. Albert, ¿has venido porque tienes negocios que atender aquí? Le preguntó Candy. Albert movió su cabeza. En realidad, estábamos planeando venir algunas semanas después para tu boda. Con el recordatorio de su boda, Candy volvió a estar inquieta de nuevo. Recibí tu carta y decidí venir antes, le dijo. Ella lo miró con agradecimiento. Trató de sonreír, pero en cambio estalló en llanto. Albert, no sé qué hacer. Vi a Terry y me di cuenta de que nunca dejé de amarlo. Y amo a Arón. Y lo estoy hiriendo demasiado. Albert la miró con ojos llenos de compasión. Y no importa lo que decida hacer, cualquiera de los dos que amo saldrá terriblemente herido. Dijo Candy con su cara mostrando mucho dolor. Amo mucho a Terry y a Arón. En este momento Arón está destrozado y Terry me dijo que no ha cambiado. Y todos estos años él ha sufrido teniendo que estar con Susana. No sé qué hacer. Dijo Candy llorando. Albert la escuchaba en silencio. Todavía llovía afuera y el sonido de las gotas cayendo contra las ventanas semejaban la oleada de emociones caóticas y conflictivas que la estaban destrozando. Candy, siempre desinteresada y tan considerada por los sentimientos de las otras personas, suspiró Albert. Candy miró hacia el frente. No sentía que estaba siendo muy considerada en ese momento. Hablas sobre Arón estando destrozado y hablas del sufrimiento de Terry, pero yo creo, continuó Albert. En lugar de pensar en cómo ellos se pueden estar sintiendo, necesitas pensar en tu propio corazón y encontrar en dónde realmente tu corazón está. Mi propio corazón, pensó Candy. Candy pensó en el sonido de sus latidos, aquellos que trató de acallar muchas veces por miedo, pero que habían estado escuchándose más fuertemente desde que Terry regresó. Es lo único que puedes hacer y que sería lo mejor para ellos también. Sólo en su habitación, un poco después, Candy reflexionaba sobre lo que le había dicho Albert. ¿En dónde está mi corazón? Tocó el pendiente que le dio Cassandra y que aún tenía en su cuello. Te podría servir como un recordatorio para que sigas a tu corazón. Alguien golpeó a la puerta, Candy la abrió y Albert estaba de pie afuera. Traje conmigo algo que quiero devolverte, dijo Albert. Has sido feliz con Arón hasta ahora y no has visto a Terry por mucho tiempo. Quizás esto te ayude a ver todo más claramente. En su mano, Albert estaba sosteniendo el diario de Candy, el que ella le había pedido guardar varios años atrás. Candy tomó el diario, no lo había visto por años. Estaba impresionada porque él todavía lo tuviera. Terrence, Aaron, tengo gran afecto por los dos. Por el bien de ellos, confío en que tomarás la decisión correcta, le dijo. Después del tono de su voz, subió un poco. Y Candy, sobre todo quiero que seas feliz, le dijo. Porque te ves más linda cuando sonríes. Candy no pudo evitar mostrar una sonrisa y rió cuando lo dijo. Buenas noches, Candy, le dijo Albert. El diario. No lo había visto desde que se lo había dejado al tío abuelo William al abandonar el colegio San Pablo. El diario era su cofre de los recuerdos sobre aquella persona que ella había mantenido escondida y guardada en su mente, por el miedo al fuego en su interior que incendiaba su corazón y lo quemaba. Tres años hemos estado juntos, Candy. ¿Tirarías todo lo que tenemos por un romance infantil de hace mucho tiempo atrás? Le había preguntado a Aaron. Había sido feliz tres años con Aaron, soñando junto con él la vida que tendrían en un lugar llamado hogar. No había visto a Terry en mucho tiempo, solo habían estado juntos cuatro días. Eran todos esos maravillosos momentos que había pasado con Terry solo una ilusión. Eran sus propios sentimientos solo un fantasma del pasado. Se preguntaba si lo que había escrito en el diario era solo una conversación imaginaria de una tonta chica joven o le ayudaría a ver más claramente como le había dicho Albert. Abrió una página al azar y leyó la entrada después del festival de mayo. ¿Qué demonios ha pasado conmigo? Una fuente parece haber nacido en mi mente desde que el festival de mayo terminó. Mi mente está llena de una gran corriente rápida de agua fría. Me hace sentir como si pudiera estallar en lágrimas en cualquier momento. En mi interior me encuentro buscando más cosas relacionadas con Terrence. Esto es frustrante. Aunque no quiera, debo admitir que siempre estoy pensando en Terrence. El día del festival de mayo llegó a la mente de Candy y sonrió. Recordó los días posteriores como se sintió inquieta mientras continuaba buscando más cosas relacionadas con Terry. Él ocupando mucho de su mente y ella queriendo alcanzarlo y descubrir todo sobre él. Desde que él reapareció en su vida, ella había estado constantemente intranquila y no había dejado de pensar en él. Pensó en su primera noche en Hillcrest. Durante la noche cuando ella y Terry se besaron bajo la luz de la luna que brillaba a través de la ventana del pasillo. Cuando las sombras de los paneles de las ventanas caían sobre la puerta de la habitación de huéspedes. En sus brazos ella sintió como si una fuente estuviera inundando su mente. Muy cerca de él se sentía intoxicada y adicta, queriendo tomar cada esencia de él. Abrió otra página. Estoy pasando el tiempo con Terry en la falsa colina de Pony en secreto durante la hora de descanso del mediodía, después de que regresamos al colegio. Recordando todos esos encuentros secretos, ella sonrió de nuevo. ¿Cuánto esperaba esa hora cada día? Y él también, sentados y recostados sobre el pasto uno al lado del otro, en su propio mundo privado. Pensó en Hillcrest, en ella y Terry sentados, y después recostados en la pradera. Él le había preguntado si ese accidente no hubiera pasado diez años atrás, si ella hubiera pensado que era así como estarían. En las praderas, sentados juntos, como si los últimos diez años no hubieran existido. Solo estaban ellos dos, solos en su mundo. Nada había cambiado. Pasó las hojas de nuevo. No importa cuánto escriba, no puedo expresar mis pensamientos sobre T.G. T.G. se ha ido, dejando muchos recuerdos. No, no puedo decirlo. Recuerdos. Se ha ido. Nos encontraremos de nuevo algún día. A la persona que no quieras más, déjala libre. Las palabras de Cassandra vinieron a su mente. ¿Podría dejar libre a Terry? ¿Podría decir recuerdos? Se ha ido. Terry. Terry se ha ido. Un recuerdo una vez más. Un agudo dolor sintió en su corazón. Una verdad se empezó a crear en su mente. Ella no quería que Terry se fuera de nuevo un recuerdo. No importaba qué. Nos encontraremos de nuevo algún día. Después de Nueva York, ella pensó que estas palabras eran un error. La rueda de la fortuna giró y no se volverían a encontrar de nuevo. Pero ahora la rueda de la fortuna había girado de nuevo y estas palabras probaban ser proféticas. Estoy tan emocionada por verlo de nuevo. No, 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 no. Puedo estallar en lágrimas, pensó Candy para sí. Amo a Terry. Amo a Terry. Amo a Aaron también. Pero ese es otro tipo de sentimiento. Aaron es un tipo de amor apacible sobre el que me apoyo para sobrevivir y continuar. Pero Terry y yo, nuestras estrellas brillan lo máximo cuando nos tocamos. Aún con diez años de separación, quizás con toda una vida de separación, no se puede cambiar eso. Nuestros corazones laten el uno por el otro. Es solo cuando estamos juntos que los dos nos sentimos vivos. Continuó leyendo. Al final de su diario, ella encontró estas palabras. Y yo quise decir esto con toda mi voz. Terrence, te amo. Más que nada. Y nadie más. Corrió sus dedos a lo largo de esas palabras. La revelación final, ahora muy clara. Candy empezó a llorar, pero eran lágrimas de felicidad. Ya no estaba confundida. Terry, todavía te amo. Cuando pienso en ti, todavía siento los mismos sentimientos de angustia y felicidad. Tanto que mi cuerpo se siente inflamado y me cuesta respirar. Te amo de verdad, demasiado. Más que a cualquier otro. Sé ahora que tú eres la persona con la que debería estar. Candy secó sus lágrimas. Gracias, Albert. Albert se levantó y miró fuera de la ventana en la oscuridad de la noche. Su mente ya se había hecho a la idea. Ni siquiera la oscuridad de la noche la atemorizaba. Pero también había otra persona a la que ella quería mucho. Y debido a ese amor, cuando amaneciera, lo debería dejar libre. Continuará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!